Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela Hoy conversando sobre emprendimiento en Venezuela y el mundo Está con nosotros el director de TNORadio.com, el señor Rafael Casela Rafael, ¿por qué decidiste fundar TNORadio.com? Nosotros nos fusionamos en el mercado venezolano con Noticias TNO Y Noticias TNO es todo noticias online Veíamos desde nuestra óptica que lo que existía en el mercado Aun cuando estaba bien posicionado, siempre se apalentaban en sucesos, sexo y política Nosotros en nuestra opinión consideramos que Venezuela es mucho más que eso Si bien es cierto que ellos tenían muy bien estudiado el mercado Y que gran parte del lector o el usuario venezolano iba enfocado hacia esto Yo soy de los que piensan que también nosotros en el caso de la comunicación Podemos brindar lo que realmente Venezuela es un abanico muy amplio Es deporte, es cultura, es teatro, es emprendimiento, es economía, es comunidad, es música Es muchísimas más cosas que sucesos políticas o sexo Mira, una de las cosas interesantes también son Todo lo relativo a los aspectos técnicos de la emisora Háblanos en ese sentido cuáles son esos aspectos técnicos Que hacen a TNORadio.com fuerte En cuanto a equipos, en cuanto a transmisión En cuanto a el número de personas que sintonizan TNORadio.com Inicialmente nosotros somos la única y verdadera radio multimedia en Venezuela Cuando expresamos esto es porque aun cuando somos radio en esencia Tenemos el valor agregado del video Por el video de multimedia Usted desde cualquier teléfono o smartphone Que sea de plataforma iPhone, iOS o Blackberry o Android Usted puede no solo escuchar la radio en nuestras aplicaciones Que tenemos las aplicaciones gratuitas Directamente desde la libre app de cada uno de estos sistemas Sino que también usted entrando por su buscador Desde su teléfono al www.tnoradio.com Puede verse en nuestra plataforma móvil En su teléfono también ve lo que está aconteciendo Nosotros estamos transmitiendo en vivo en ese momento Nosotros tenemos aparte como otra de nuestras fortalezas Sí, principalmente lo que nos falla es el cambio Somos la única radio online en Venezuela Con verdadera estructura de radio convencional ¿Qué significa esto? Tenemos programación continua de 7 de la mañana 8 de la noche, lunes a viernes Con algunos otros programas que tenemos los dosados Que estamos trabajando reestructurando Porque para nadie es un secreto Y yo siempre los recerco y nunca los oculto Nosotros a diario lo reinventamos Nosotros a diario estamos haciendo un test Con nuestra audiencia De si los programas gustan, no gustan Sube la audiencia, baja la audiencia En fin Por ello estamos siempre en una constante reestructuración Tratando de cautivar lo mayor que lo que hace Y lo que hace como sea posible Porque el público en online No es el mismo público O no tiene los mismos gustos O las mismas características Que un público convencional De señales a vida Algo importante que quiero decir Es en cuanto a cuántas personas Alcanzan TN o Radio Nosotros promediamos entre 500 y 600 usuarios Que duran un máximo Y un promedio también de 30 a 35 minutos Por hora estamos hablando Pero eso en online En Venezuela es un super número 500 personas por hora Eso Y es fácilmente habitable Esa es la ventaja del digital Muchos tenían temor a eso Porque te pueden habitar más fácil Es mucho más tangible Así es Bueno quisiera simplemente que hicieras Una invitación a todos los emprendedores En Venezuela y el mundo Para modelar conductas exitosas De emprendimiento Aún en las condiciones más difíciles Para nosotros Con mucha modestia Pero es nuestra realidad Para nada es un secreto Que nosotros En los últimos dos años más difíciles De la economía contemporánea venezolana Hemos salido a emprender Lo que es TN o Radio Que ya hoy en día No es un proyecto Es una microempresa Es una empresa pequeña De las catalogadas PYMES En las cuales hemos demostrado Que incluso en crisis Porque si la hay en Venezuela Incluso en crisis económica Tú puedes mantener un proyecto Económicamente viable Todo es en base a objetivos claros A una buena estructura A un buen plan de negocios A un buen plan de inversión A un buen plan de logros Y saber bien claro Cuáles son tus objetivos Obviamente hay muchos movimientos En los cuales Bueno Uno también es humano Puede que te desanimes en algo Pero si tu pasión está En lo que tú estás haciendo No hay nada ni nadie Que logre tumbar Todo ese objetivo Que tú tienes Desde un principio Bueno, muchísimas gracias Rafael Por esta entrevista Y continuamos En acción En gerencia para todos